Empezar de nuevo usualmente no es fácil. Ese fue el caso del comediante Eugenio Derbez, quien un día pasó de ser un reconocido artista en México para convertirse en un total desconocido en Hollywood. Tiffany Roberts habló con él originalmente en el 2018 y nos cuenta por qué a Eugenio Derbez se le ha metido en la cabeza que quiere enseñarle a Hollywood a hablar español. ¡Oiganme! ¡Oiganme! Lo difícil que es llegar al paseo de la fama. Pues ni me fijé, oiganme. Yo además pedí un Uber y en 10 minutos ya estaba yo ahí. En 2014 tomó la decisión y todos le decían lo mismo. Eugenio, no eres un adolescente, no eres un niño. Ya estás en una edad en la que tienes que ver por tu familia. Tienes hijos, tienes familia, tienes cuentas que pagar. No puedes terminar, o sea, vas a dejar tu oficina, o sea, tu vida para ir a experiencia. O sea, estás loco. Eugenio Derbez dice que estaba decidido a probar su suerte en Hollywood. Por varios años había estado viajando entre California y México y trabajando en varios proyectos, aunque su nueva meta era hacer películas para los hispanos en Estados Unidos. Y yo lo tenía muy claro, estoy dispuesto a fracasar. A lo que no estoy dispuesto es a quedarme sentado y quedarme en la mediocridad. Dejó atrás su México, un lugar donde era conocido para llegar a Los Ángeles, una ciudad donde no era nadie. Tenía que llegar a un estudio en donde nadie me conocía y en donde me trataban incluso hasta mal, ¿no? Y era como, es un hombre, tal, a ver, siéntate ahí, ahorita te atienden. Eugenio, no sabía ni pronunciar mi nombre. Él dice que esas acciones lo hicieron más humilde, algo que aprendió de su madre. Eugenio es hijo de la reconocida actriz mexicana Silvia Derbez y el publicista Eugenio González. Desde muy temprano fue evidente que había heredado el talento de su mamá. Ya no quedó ni una, la gorda, esa se las llevó todas. En los años 90 participó en algunas películas, aunque sus mayores éxitos los logró en la televisión. Desde entonces toda una generación ha crecido viendo sus programas, como Derbez en Cuando, Cero en Conducta y La Familia Peluche. En este último es donde conoció a Alessandra Rosaldo, quien llegó de invitada especial. ¿Ves que siempre te estoy hablando de esa amiga lindísima, guapísima que tuve en la prepa? ¡Súper buena onda! Eugenio ya tenía tres hijos adultos de tres diferentes relaciones. Mientras su noviazgo con Alessandra se formalizaba, discutieron un tema sensible. Yo ya cerré la fábrica, ya, de verdad, ya, ya no hay manera de que yo tenga hijos. Pero llegó un momento en el que ella me puso un ultimátum. Y algo más. Pusimos una fecha límite y me dijo, si no te quieres casar conmigo, no quieres tener hijos, no hay problema, pero yo hasta aquí llegué. Y llegó la fecha y nos separamos. Derbez se trasladó unos meses a California a grabar la serie Rob y estando lejos de ella, recapacitó. Entonces ahí fue donde dije, no, creo que le estoy regando, creo que ya llegó el momento de sentar cabeza. Y entonces regreso a México en principios del 2012 a pedirle matrimonio a mi mujer. Por esos días pasó un evento importante en su vida profesional. Un poquito de casarnos filmó, no se aceptan devoluciones. Y esa película me cambia la vida. Una película que escribió, produjo, dirigió y protagonizó. En Instructions Not Included, como se llama en inglés, interpretó al padre de una niña, un papel que desempeña la pequeña actriz Loreto Peralta, a quien el personaje de Derbez debe cuidar después que la madre la abandona. Fue tal el cambio que dio su vida, que en los créditos de la película, Eugenio Derbez le dio gracias a su hija, quien aún no había nacido. Yo dije, sí quiero tener un hijo, y si es, que Dios me conceda que sea niña. Y si es niña, se va a llamar Aitana. La pareja se casó en julio de 2012 en una ceremonia televisada donde asistieron 700 personas. Dos años después se trasladaron a California, Derbez dice que hacer su trabajo en otro idioma resultó ser un gran reto, como lo demostró en la película Overboard en 2018. Tenía que estar ensayando día y noche, sábados, domingos, días festivos, para poder hacer el texto totalmente mío y sentirme a gusto con el texto. En esa película protagoniza a Leonardo, un hombre antipático que pierde la memoria. Para un actor acostumbrado a dramas y comedias, el personaje de Leo fue algo diferente. Al principio de Overboard soy un verdadero hijo de la tiznada, y creo que lo gocé mucho, me gustó, debo confesarte que me gustó. Al igual que su personaje que sufre de amnesia, Derbez confiesa que a veces hay ciertas personas en su vida que le gustaría no recordar. Hay relaciones que dice uno, me hubiera gustado tener amnesia y borrarlo de mi cabeza. Algunas personales, algunas de trabajo. El hombre exitoso de Hollywood dice que no olvida al artista que emigró de su país y que muchas veces se sintió discriminado. ¡Ya tenemos papeles! Y en el momento en el que sentía que me hacían menos y que ni siquiera me volteaban a ver ni me escuchaban, yo no me sentía con la capacidad para pelearme con ellos. Yo decía, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir es que yo en México soy Juan Camanei? ¿O qué le voy a hacer una escena? ¿Le voy a hacer un chiste? No va a funcionar. Entonces mira, me quedaba callado, me iba a mi casa, seguía trabajando. Lo cierto es que no le han faltado oportunidades. Y ahora todo el mundo me abre las puertas en los estudios y pásale para aquí, pásale para allá. Y eso te habla de que la mejor manera de reaccionar es con tu trabajo. ¿Y te sientes como que tienes que educar a Hollywood sobre lo que es ser hispano? Es que para ellos todo es México. El otro día me acuerdo que llegué con unos ejecutivos que querían quedar bien conmigo y me dicen algo, tenían una prenda muy mexicana y me dijeron, ¡Wow! ¡You're Mexican! ¡Ole! 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 Y empiezan a bailar flamenco y a decir ole, ole. Entonces me da mucha risa porque de verdad están perdidos. Y empezaron a notar su presencia. En 2018 la academia lo invitó como presentador en la entrega de los premios Oscar. Con la oportunidad vino una instrucción muy precisa. Cuando te dan la línea que tienes que decir, te piden que por favor no te salgas del libreto. El mexicano no se pudo controlar. Mi mujer me rogó, me suplicó, me dijo, por favor, haz lo que te están diciendo, es la primera vez que te invitan, no te van a volver a invitar. Le dije, sí, pero por otro lado siento la responsabilidad de hacer algo. Y entonces hizo oír su voz. Como que hice un rompimiento y fue algo que quise decir, aunque fuera pequeñito, pero yo quería poner mi granito de arena a decir, no, estamos de acuerdo con el muro. Cuatro años después subió al mismo escenario, pero a recibir el Oscar como parte del elenco de Coda, premiada como mejor película, donde Derbez se interpreta al profesor de música, Bernardo Villalobos. ¿Aún me necesitas? Su hija Aitana nació en este país y dice que todo lo que está pasando lo ha hecho reflexionar. Siento responsabilidad de alzar la voz por los latinos, siento la responsabilidad de hablar por ellos, de defenderlos cada vez que pueda. Y creo que también ser ciudadano americano me puede dar un poquito más de armas para hablar, para votar, para defender. Sus tres hijos mayores, una mujer y dos varones, han seguido los pasos de su padre. Todos son actores. La más reciente película de Eugenio Derbez cuenta la historia inspirada en un maestro que cambió la vida de sus estudiantes de bajos recursos en una escuela al norte de México. Radical está disponible en la plataforma VIX.